Pasaron más de 16 años para que un jugador chileno estuviera en la preselección para el Golden Boy, premio que reconoce al mejor jugador joven del mundo y que el año pasado se llevó el actual jugador del Real Madrid, Jude Billingham. Darío Osorio ha sido elegido entre los 100 mejores futbolistas jóvenes del mundo siendo la segunda vez que un chileno aparece en ese listado. El primero fue Alexis Sánchez en 2008. El Golden Boy Football Benchmark elige al mejor futbolista sub-21 del fútbol europeo entre octubre de 2023 y mayo de 2024. En el listado de los 100 mejores se encuentra Darío Osorio concretamente en el puesto 75 siendo el único jugador chileno de la lista. El premio tiene en cuenta minutos, jugados, partidos internacionales, duelos con sus selecciones, goles y asistencias. Bajo estos parámetros para el premio el jugador chileno es el 75 sub-21 del mundo. El séptimo a nivel sudamericano y el octavo de la liga danesa. Osorio tiene 61,2 puntos, lejos del líder Lamine Yamal que tiene 91,9 unidades. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.